La ciudad de Bichotana Coría Yo traigo entre secas y secas El agua que vivas Ahí los gallos oídos Y las muchachas bonitas Ya no vas a cerrar Que esto santo es triste Yo soy el agua locura Que aterrizando al terriba Adelancé a mi caridad Para muchos que hay en mi bar Y las trabajadoras maritana de contra de Dios ¡Adiós! 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 La ciudad de Cirola Que hoy así es convenida Que al estilo agradezado Y memoria a la primera vez No vas mi voz de Chico Y a mi espada desacida ¡Gracias! ¡Gracias!